Hola mis 50 chicos que tal estáis, os doy la bienvenida al canal y el vídeo que traigo hoy es un haul de Sein hay un poquito de todo, hay ropa, hay calzado, complementos, bikinis, bueno vamos a verlo todo así que no quiero entretenerme mucho y sin más dilación vamos a empezar con el vídeo de hoy os acordáis que en otro haul anterior había pedido esta funda nórdica tan bonita que me parece que es espectacular además tiene un tejido que me encanta, es muy recomendable bueno pues yo la había pedido sin las almohadas, no sé por qué me rayé y hay varias opciones en la página tened cuidado si vais a comprarla y queréis que venga con sus fundas de almohada por supuesto hay una opción en que viene todo completo el juego pero hay otra que venden suelta la funda y sueltas las almohadas así que yo no me di cuenta y solo había cogido la funda me gustaba tanto que me apetecía regalársela a Jaime y a Livia porque creo que en su habitación con ese tono verde que tienen en la pared les va a quedar muy bonito se lo enseñé, me dijeron que les encantaba así que pues esta vez les he pedido las fundas de almohada que faltaban para ya que se lleven todo completo mirad como son las fundas para que no hayáis visto ese haul que os hice de decoración allí os enseñaba la funda y aquí os enseño las almohadas pero son iguales exactamente así que ya tienen completo funda y fundas de almohadas también me habían pedido unas cositas detallitos de decoración que os paso a enseñar ahora son cosas muy sencillas pero que dan ese toque decorativo a su casa también me dijeron que les había gustado ese detallito para poner en las cortinas como lo tienen todo así también en tonos naturales pues también se lo pedí son estas anillas que llevan dentro un alambre para poder regularlo quedan súper rústicos, súper bonito y les he pedido dos para que las pongan a ambos lados también me han pedido esto, yo pensaba que era más grande pero es pequeñito, es así, mirad pero bueno, ni tan mal, ¿no? un detallito para cualquier esquinita, lleva aquí maderita, bolas también de madera y el macramé este pues un detalle muy sencillito pero muy mono también me habían dicho que querían esta pegatina para la zona de la lavandería donde tienen la lavadora y tal, que esto siempre le da un punto muy chulo y pues mira, os enseño como viene, venía aquí enrollado protegido también con un plástico que ya le he quitado nada, esto simplemente se quita y se pega yo tengo varias ahí en la lavandería y la verdad es que quedan muy bonitos y le da un toque muy chulo a la zona y además distingues pues la zona del lavado está muy chulo y luego para la cocina habían pedido estas láminas que también han venido muy bien protegidas vengan aquí dentro de este rollo de papel y las láminas me han sorprendido porque tienen una textura como de lienzo no es un papel normal y corriente, no sé si lo vais a poder apreciar pero es una textura de tela de lienzo, no es de papel y bueno pues está esta esta otra y esta que pone bon apetite bueno, ahora simplemente pues tiene que comprarles unos marquitos de esos que venden muy económicos así con el filo negro y yo creo que les quedará muy bonito ahora para que me quede como estaba antes va a ser imposible además creo que este próximo fin de semana van a venir y ya pues se lo daré para que se lo lleven todo seguimos ahora, os voy a enseñar primero las cosas que he pedido de complementos y así luego cuando veáis los outfits pues ya veréis esos complementos como los he ido utilizando ¿vale? pues venga, vamos con el calzado por ejemplo bueno, empezamos por Luis que se ha pedido dos pares de deportivas una de estas rojas, le encantan las rojas, las lleva siempre, siempre, siempre le gustan muchísimo y como las que lleva ya las tiene un poco hechas polvo pues se ha pedido estas tengo que decir que no pesan nada, que llevan su cámara de aire y la verdad es que están muy monas y el precio está fenomenal mirad como son vamos, que yo creo que tiene muy buena pinta y luego estas blanquitas que me parecen buenísimas mirad con esas rayitas ahí este tacón tampoco pesan absolutamente nada y están muy bien y le quedan genial, así que esta vez acertado a Luis lo que le pasa es que a veces el número yo por ejemplo cuando me preguntáis por el número yo siempre llevo el número 36 y siempre acierto, yo pido el 36 y acierto no tengo ningún problema, pero por ejemplo Luis y Paula que tienen un número que a veces es el 41 y que a veces es el 42 pues aquí a veces sí que se ha pedido cosas y no le caben o se ha pedido cosas y le quedan grandes entonces aquí por ejemplo la roja talla perfecta y le ha pedido su número el 42 y le queda fenomenal y por ejemplo esta que también ha pedido el 42 le queda un pelín grande o sea que estas tallas un poquito grandes pero bueno con una plantilla las puede llevar perfectamente y yo que soy la loca de las cuñas como no podía ser de otra manera pues me pedí también unas cuñas me las pedí en negras ya tengo varias de Sein que me encantan unas que tengo doradas me parecen preciosas que llevan aquí como si fuera estampado de serpiente y esta me gustó mucho que mirad como es el tejido bueno pues me gustó mucho el acabado que tienen y también me gustó que son bajitas y ya me las he puesto y son súper cómodas luego como os dije estaba esperando los zapatos para lo de la boda que fueran más cómodos dorados y han llegado y los zapatos son así bueno el hecho de que lleven aquí esta gomita les da mucha comodidad pues fenomenal y mirad el tacón tienen un tacón súper llevadero más llevadero que el otro que tengo yo más ancho y un poco más bajito los tengo que probar un ratito más para ver qué tal porque pues son los que voy a llevar en la boda luego os enseño el bolsito que también he pedido dorado y os enseño también los que ha pedido mi amiga Concha que son así en color un rosa tirando a moradito muy clarito, muy pastel y llevan este adornito aquí de perlas son unas sandalias muy bonitas también tienen un tacón cómodo llevan esta anilla aquí en el tobillo y este cruce bueno y también me pedí ese bolsito no me ha defraudado nada me parece monísimo mirad cómo es la parte de delante todas las laminitas estas que llevan mirad, llevan dentro como un diamantito por aquí lleva una cremallera vale, no es que te quepa mucho pero oye el bolsito hace su función mirad con la cadenita también así me recuerda mucho al perfume este de Paco Rabanne al de Fein y en el pelo llevaré este adorno que también os enseñé en el otro vídeo en el otro haul que os hice random de muchas cosas que por cierto ese vídeo os está gustando muchísimo si aún no lo has visto es el anterior justo a este y os está gustando mucho porque os enseño cosas muy guays muy económicas y también os leo un cuentecito muy chulo pues eso pues estas cosas son las que voy a llevar y luego llevaré un vestido rojo que todavía no habéis visto habéis visto uno corto porque es que tengo dos tengo uno largo y uno corto entonces no sé según me dé la volada o me pondré el largo o me pondré el corto o me pondré los dos luego también me he pedido otros dos bolsos que están súper súper de actualidad y súper de tendencia y que sé que os van a enamorar uno es este mirad qué pasada qué bonito mirad qué combinaciones de colores tiene tan chulas y es un bolso que te caben cositas te caben cositas y además tiene cremallera tiene aquí un departamento dentro y tiene una cremallerita el bolsito y tiene capacidad el bolso y el otro si este me gusta el otro me enamora porque es que este color verde a mí me enamora y este bolso todo así de ganchillo que es igual que la colcha que me regaló una seguidora que está preciosa este además por dentro mirad cómo viene forrado y tiene una base así todo lo que son los cuadrados estos o sea que tiene bastante capacidad también mirad las asas qué bonitas el bolso es divino me encanta cómo vuelve todo cómo nos recuerda esto a las colchas de nuestras abuelas a los cojines que había en todas las casas de las abuelitas es que me encanta me gusta muchísimo bueno me pedí también esta funda para el ordenador que es que me ha bueno si me había enamorado en la foto cuando la he visto en natural mirad mirad qué cosa más bonita para llevar yo aquí mi ordenador cuando me voy de viaje cuando me voy a casa de mi padre y de Maxi bueno donde sea me lo pueda llevar yo aquí por dentro viene todo así forradito en este tejido blandito para proteger el ordenador tenéis de varias pulgadas de varias medidas y de muchísimos estampados había estampados una barbaridad yo elegí este porque ya sabéis que es que me identifica de hecho me recuerda la habitación que tenía en la otra casa os acordáis que si la cebra que si todo esto es que es que esto soy yo es muy yo es muy yo esta funda es vamos lleva mi nombre bueno si yo ahora ya os paso a enseñar el tema de la ropa primero os voy a enseñar lo que se han pedido Paula y Hugo que ya sabéis que son súper súper fashion Paula se había pedido una falda pero estaba agotada una falda vaquera así muy muy cortita pero estaba agotada y también se había pedido este conjunto y mi hijo Hugo se había pedido esto y este conjunto de Raúl Alejandro que digo yo bueno la verdad es que luego se lo ponen y están los dos divinos porque claro con esos cuerpos con esas caras y con esas bellezas pues es que todo les queda bien mirad este es el de Paula esta es la faldita a ella le gusta mucho este tipo de tejido así el chaleco que estos se llevan muchísimo este año aquí atrás lleva un poquito de goma ella se ha pedido la talla XS y aquí lleva unos botones los botones se desabrochan no son de pega los botones se desabrochan para poder metértelo y mi hijo se ha pedido esto que no sé si es un bañador un pantalón sí bueno lleva bolsillitos aquí laterales y este tejido que tantísimo se lleva estoy viendo muchísimo por ahí él también tiene una camisa así con estos cuadros que se lleva muchísimo tipo los de Burberry esto es como una inspiración a Burberry y bueno pues seguro que le queda ideal es que yo ya me lo veo con esto puesto el pantalón en el pantalón no se aprecia tanto pero lo que es la blusa mirad como es es toda de estas así transparentes y él siempre para el verano se pide algún conjunto así súper llamativo y va ideal y ahora ya paso a los vestiditos y a las cositas que me he pedido yo y que me las he probado porque son para mí bueno pues aquí he traído el burro con todas las cositas que os voy a enseñar que me he pedido yo de vestidos y de blusitas y bueno y bikinis también bueno vamos a ver empiezo por el vestido este que ya lo visteis en el reel de Instagram que es un vestido es que es súper llevadero tengo que decir que este vestido da mucha talla es la talla S pero tiene una cosa muy buena y es que como estáis viendo ahí es súper suelto y luego tú te lo puedes ajustar o sea que da muchísima talla y que tiene un detalle muy bonito en los hombros que van así al descubierto me gustan muchas cosas de él la calidad es muy buena la combinación de colores es muy bonita es muy fácil de llevar un largo justo tiene el detallito este es un vestido muy muy chulo ahora paso a dos que comparten el tejido en cuanto al calado porque ya sabes que se lleva mucho este tipo de calado este año y además son colores muy llamativos uno de ellos es este verde mirad que bonito tiene estos volantes aquí el vestido está muy bien lleva un forro del mismo color muy bien acabado y se abrocha en el cuello con el cuello halter y lleva una de mañerita aquí detrás yo de este me he pedido la talla S y el color este es que sabes que es uno de mis colores favoritos así que me encantó y puesto también me gusta y ¡Suscríbete al canal! 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 Otro que todavía me gusta más incluso es de estos que son asimétricos, este me encanta, en un lado este volante que me gusta un montón, tengo uno del año pasado que es fucsia, pero este es más cómodo porque la tela es más agradable, el otro era como tela más rígida, pero es que este me parece que sienta maravillosamente y con un vaquerito me gusta mucho mucho como queda. Luego otra prenda estrella de esta temporada son las camisas así con este troqueladito, bueno con el... Yo le llamo calado o troquelado como queráis decirle y esta manga que tiene con esta goma abajo, el cuello así, este he pedido la talla S, los botones van forraditos, la verdad que está muy muy bien confeccionada y queda ideal. También con la falda esa vaquera, fenomenal, y dale me hubiera quedado bien con un patalón vaquero como la llevan ahí, en fin, pero la blusa es muy muy bonita, yo sé que os va a encantar esta. Y pasa lo mismo con este chaleco que llevo ahora puesto, que también me lo he puesto encima de la camisa y tampoco queda tan mal, Aunque también pues con una camiseta simplemente blanca quedan muy chulos. El chaleco también se puede abrochar todo si queréis, poneroslo todo abrochadito o abierto como lo llevo yo. Por detrás también es así con estas floripondias. Y ya sabéis que es una prenda que está muy 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 en tendencia. Bueno yo creo que ya os lo he enseñado todo, creo que este haul ha sido muy interesante. Muy chulo, las prendas tienen unos precios buenísimos y os dejaré todos los links en la cajita. Además nunca olvidéis aplicar, no solamente ahora, sino siempre lo tengo activo. Da igual que haga vídeo o que no haga vídeo, siempre tenéis este código activo. Sí, ya sé que es un poco complicado, pero bueno, tenedlo ahí anotado en vuestro móvil, en vuestro hacer una foto. Tenedlo anotado porque con ese código vais a tener un 15% de descuento sin una compra mínima. Y bueno pues ya me despido, ya me decís que os ha gustado más, que os vais a pedir. Lo siento mucho, pero seguro que ahora en los comentarios me vais a confirmar ese ansia viva que os he creado. Un besito, os quiero gratis y que tengáis un fabuloso fin de semana. Nos vemos la semana que viene, el lunes, el miércoles y el viernes en el canal de los 50... Uy, que no me salía. Os quiero gratis, chao.